Eres un hijo de tu fletada madre, hijo de tu maíz, es que le estás diciendo que no y te vientan el agua, como me encabrona que me hagan eso, de verdad, como me encabrona que me hagan eso. No te preocupes, igualmente, hasta luego, eh, órale, híjole. Disculpa la molesta, pues sí, sí te disculpo, pero, pues, el mal rato ya me lo hiciste pasar, ¿no?